Hola a todos, ¿cómo estáis? Comenzamos un nuevo episodio de La Hora Alfa. Hoy traemos otra Darwin adicional que trae una experiencia particular. Como sabéis, siempre estoy preparando las entrevistas con ellos antes de arrancar y con Weichin Chen la tenemos aquí. Primero, muchísimas gracias por tu tiempo, Weichin, y por dedicarnos tu experiencia, tu sabiduría, pero voy a añadirle algo más, por lanzarte, porque me decías que estabas con un poquito de reserva, que tenías miedo, o sea que me quito el sombrero de que estés aquí y que para contar tu experiencia, cómo eres, cómo has ido desarrollándote. Entonces, todos los que nos estáis escuchando en todos los episodios que estamos haciendo de La Hora Alfa, os animamos a que sigáis siguiéndonos, a que compartáis el contenido que estamos creando para vosotros y sobre todo, además, si hay alguien que esté dispuesto, que le interese entrar en DarwinX, ya sea porque es un Alfa que está buscando progresar a través del trading, o es un Alfa que está buscando progresar a través de la inversión en DarwinX, que al fin y al cabo también es una alternativa muy interesante para diversificar una cartera, pues aquí tenéis un montón de contenido de gente y de personas, seres humanos, que tienen un valor y una experiencia extraordinaria, brutal, yo estoy aprendiendo muchísimo, me siento una persona muy afortunada y hoy tengo la fortuna de contar con Weichin. Os relato, Weichin, su Darwin es WXC, promediando un 5% de rentabilidad conservadora, pues estaba hablando con ella, me ha dicho, mi perfil es cada vez más conservador, eso al final dice mucho de ella, a pesar de su juventud, pero voy a dejar que hable ella, que yo hablo mucho. Weichin, muchas gracias otra vez y me gustaría que te conocieras un poco mejor, cuéntanos sobre ti y cómo llegaste a los mercados financieros y a montar tu primera Darwin. Bueno, lo primero, muchas gracias a ti y a Bianca por el motivo que estoy aquí, y me gustaría antes de empezar, pues aclarar algo, pues disculpa por mi nivel de español, que hablo fatal. Eso, eres un alfa, entonces. Y luego me gustaría, pues en toda la entrevista, pues cuando hago referencia de él o los, pues incluyendo las chicas traders, que cada vez somos más. Bueno, yo voy a empezar por, empecé, empecé más o menos en febrero de 2019 la cuenta real. Tu cuenta de Darwin. Sí, mi cuenta de Darwin empecé en febrero de 2019. Ya llevo más o menos, pues, un año y pico. Más o menos tengo ganancia consistente, pero hay caída que debido a mi error personal. ¿Y cómo te llamaron los mercados financieros? ¿DarwinX fue tu primer broker o ya habías estado en un broker? No, 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 que va. Yo, el primer broker real que tuve fue en 2014. También cogí bastante confianza ahí, entonces pues tenía apalancamiento bastante alto. Yo me acuerdo, en una de las mejores sesiones que he tenido, me acuerdo con 50 euros, en una hora y media, dos horas, saqué unos 500 euros y pico, claro. Multiplicaste por 10, en una hora y media. Claro, pues imagínate cómo estaba yo, joven, sin dinero, pero con esa posibilidad de ingresar dinero, ¿no? Pues está eufórico, se puede decir intoxicado de dinero, pues demasiado, pues, emoción mental, claro. Y poco después, yo creo que duró más, bueno, ni siquiera un año, ni siquiera duró un año, tenía ganancia hasta que llegué una caída fuerte y perdí bastante ahí. Pues entonces cogí bastante trauma, la verdad. Cogí trauma y dejé de operar. Fue varios años, fue 2018, al principio de 2018 es cuando cogí un poco más de confianza. O sea, que empezaste en 2014 y lo dejaste en 2015 y hasta 2018 no volviste, ¿no? Eso es. Y esta vez no operaba con CFD, ya tenía miedo. Y entonces empecé 2018 con acciones. Tuve un año y pico muy bueno y entonces cogí confianza. Yo estaba en 2019, no, fue al final de 2018 cuando estaba de viaje en Estados Unidos. Súper aburrida y entonces empecé a buscar los tipos de bloque porque quería, ya esta vez, un bloque diferente y encontré a Tarwinex. Me inspiró bastante confianza por el valor que tiene la empresa y creé la cuenta y desde entonces funcionando. ¿Cómo arrancaste? Es decir, tú estudiaste empresariales, me dijiste, o económicas, ¿no? Sí, estudié empresarial, hice administración de empresa aquí en Madrid y, claro, ya tenía un poco conocimiento que tenía. Ahora que lo pienso, los profesores, incluso en mercado en general, te empujaba a operar. Ah, sí, las asignaturas de mercados financieros o dónde? Sí, mercados financieros y selección de cartera, todo lo relacionado con el tema de finanzas. La verdad es que ni un profesor hizo un ejemplo de qué pasaría si tu cartera sufria una pérdida de 50%. Ni uno. Todo el mundo pone ejemplo de que supuestamente vas a ganar y eso es poco frecuente. Sí que se puede ganar, pero debería haber pasado por un proceso de aprendizaje largo. Debería de haber caído bastantes veces para decir que estoy ganando consistentemente. Y, la verdad, es un sitio último. ¿Tú estás hablando de los profesores, de los formadores que hay en internet o de los profesores de la universidad? Sí, incluso los profesores de la universidad, ni uno te habla de la caída, de las pérdidas que puedes sufrir en el mercado financiero porque sí que es difícil ganar. Juega mucho el ego ahí, ¿no? El egocentrismo, el hecho de que nos queremos por encima, ¿no? Del mercado y todo. Eso es un tema muy particular. Aquí hemos estado hablando tú y yo de que justamente has bebido tú eso y me ha encantado que hayas sacado el tema de 50-500 porque ahí he empezado a tocar ya la parte emocional muy fuerte. La verdad es que una de las cosas que me está gustando mucho de escucharte y de que además todos te estemos escuchando y aprendiendo de ti es la parte emocional, la parte psicológica. Creo que eres el ejemplo más claro por lo que estoy escuchando de trader que emocionalmente y psicológicamente ha salido adelante y que ha aprendido de sus errores. Entonces vamos a conocer ahora tu estrategia y tu perfil de riesgo y por qué tu estrategia ha sido la que, o sea, es decir, qué tipo de estrategia has ido desarrollando y por qué esa estrategia y cómo te he definido a ti como en tu perfil de riesgo. Vale, te he compartido la pantalla. Vale. Ya, sí. Pues este es mi tarwein. Pues 2018 empecé, 2019 empecé. Empecé en 2019. Ahora mismo me encuentro ahora con 5%. Este es mi gran caída. Aprendí mucho de esta caída. Bueno, durante todo el año estaba con la estrategia de carry trade, pues más o menos estaba bastante bien. En este periodo pues que no estaba indeciso, pero aquí ya cogí el costumbre de carry trade. Llevaba bien hasta que llegó más o menos el 17, 18 de febrero es cuando más o menos anunció ese tipo de interés cero. Bueno, para lo que nos estáis escuchando ahora mismo, para entender a Huichin, lo que es la estrategia carry trade es una estrategia que se basa en aprovechar el arbitraje entre tipos de interés de la deuda de diferentes estados. Entonces el carry trade generalmente se suele aprovechar, es una estrategia de esperanza positiva a largo plazo, siempre y cuando los bancos centrales mantengan unos tipos de interés que sean dispares entre ellos. Entonces el carry trade, corréjeme Huichin, pero vamos, el carry trade se basa básicamente en, por ejemplo, yo pido prestado yenes, compro dólares, como los yenes me salen más baratos en tipos de interés que si comprara dólares y luego los prestara en Estados Unidos, como el tipo de interés más elevados, como el tipo de interés más elevado sacó la diferencia, que es el porcentaje. Como bien estás diciendo ahora, como la FED puso los tipos de interés al cero, pues el carry trade se te fastidia, ¿no? Claro, elegí esta estrategia principalmente, pues por eso, que después de estudiarlo, pues que como no podía operar 24 horas, pues con el tiempo, pues a largo plazo, pues la esperanza matemática, pues entonces por eso está ahí. Y claro, se compra el par, o conserva el par de divisas en la que te paga más interés. Entonces, aunque fluctúe muchísimo la divisa, más o menos llegará a un punto en el que el swap que te paga, pues te genera beneficio. Sí. Aquí pues me encontraba con varias situaciones, o sea, el tipo de interés cero, que mi estrategia que estaba siguiendo durante todo el año ya no es válido, pues también estaba con la situación de COVID, el mercado se ha vuelto muy volátil y como es carry trade, yo mantenía mis divisas en el mercado constantemente y entonces me pilló por sorpresa. Y claro, con todo esto, pues se puede ver mi caída y se puede decir que prácticamente me bloqueé mentalmente porque no soy capaz de tomar decisión aquí. Y claro, la caída me afecta porque caída y... Bueno, eso, espérate porque ahora mismo lo que queríamos era ver como un poco la estrategia que tienes. Sí. Entonces, a priori la estrategia que has estado desarrollando ha sido carry trade. ¿Y por qué decidiste el carry trade? ¿Porque te sientes más cómoda a nivel de riesgo o por alguna razón en especial? Simplemente yo pienso que a largo plazo me genera beneficio, tal igual como función de mercado, tal igual que sea muy malo operando o entrando en mercado, llegar a un momento que eso ha generado me compensa el error que cometo. El error que cometiste, ¿no? Porque se ve ahí esa caída, ¿no? Sí. Y ahí es donde quiero entrar un poco a conocerte, ¿no? Es decir, dentro de lo que es tu estrategia, al final es una estrategia que estamos viendo que es alcista, que ha tenido una caída fuerte posterior. ¿Qué ocurrió ahí y qué lecciones podemos aprender o has aprendido tú? Sí, la verdad, estaba bloqueada mentalmente y entonces no soy capaz de operar, pero como llegó en negativo, tuve que reflexionar bastante lo que iba a hacer después. Pues yo tenía en ese momento inversor y entonces también por mi inversor, que es Jesús Pernudo, muchas gracias por ser mi primer inversor, pues decidí pues salir y operar porque yo estaba en punto de impresión. O dejad de hacer trading o hago lo que sea para salir adelante. Entonces, pues como tenía inversor, pues un apoyo emocional bastante fuerte. O sea, que es, por cierto, y empecé a operar. También tuve también muchísimas otras reflexiones que me ayudó bastante a salir de, perdona, salir de la situación. Yo antes... O sea, tuviste esta caída y ¿qué lecciones aprendiste? Es decir, porque conseguiste salir adelante gracias a tu inversor, ¿no? Que al final Jesús, que creo que es un compañero nuestro de DarwinX. Sí. Pero aquí justamente viste esa caída y emocionalmente te afectó. ¿El hecho de tener un inversor te ayudó a salir adelante? Es decir, ¿qué lecciones aprendiste? Claro, porque es un sentido de responsabilidad. O sea, que si tú pierdes tu dinero, es tu dinero. Pero perder el dinero de lo demás es otra cosa. O sea, emocionalmente, pues yo decido no hacer eso. O sea, no puedo, como está el mínimo de mi Darwin, pues que no puedo abandonar. O sea, me obligaba a seguir adelante. Yo, el proqueo mental también se ha solucionado bastante con el cambio de actitud mental. Yo proqueaba también al principio porque pensaba pues que quizá no te debería de ganar demasiado dinero porque si ganó demasiado dinero provoco que haya mucha inflación. ¿Cuándo empezaste eso? ¿Cuándo empezaste eso? ¿Cuándo estabas arriba o cuando estabas abajo? Durante todo el proceso. O sea, siempre estuvo ahí. Desde que empecéis en 2019. Ese dilema siempre estuvo ahí. Bueno, de hecho, ahora es cuando ya empecé a cambiar mi forma de pensar. Qué bueno. Y dentro, veo ahí que hay una subida hasta el 5%. Me gustaría aprender, porque claro, eso al final, tuviste una caída, te bloqueaste, pero no te has quedado ahí en negativo. ¿Has vuelto a recuperar y te has puesto por encima? ¿Cómo ha sido eso? Cuéntame sobre todo qué lecciones has aprendido de ahí, ¿no? Es decir, cómo emocionalmente conseguiste levantarlo. La caída es, además de juntando esos tres factores que mencioné antes, pues que es un cambio de mentalidad que me hizo, pues está muy abierto porque quizá operas, haces perjuicio previa y entonces ahí a partir de mi cero, se puede decir, decidí empezarte desde el principio. Y entonces, está muy receptivo de mercado, está ambientalmente muy abierto y mi objetivo es, pues, ganar dinero y aportar a mi inversor. Y entonces, también se puede decir que acepté bastante mi caída y entonces, da igual lo que ocurra, pues, más o menos tengo que ajustarlo para ganar. Muy bien. Oye, Weichim, me ha encantado saber de ti y, sobre todo, además, conocer un poco tu experiencia. Es decir, arrancaste, a pesar de ser tan joven, una estrategia que no es fácil de saber porque el carry trade parece que es fácil, pero en realidad no lo es. ¿Asumiste y, bueno, al final te acabó saliendo mal, pero por una política macroeconómica, no porque tú lo hicieras mal? Yo creo que hice mal. ¿Tú crees que le hiciste mal? Sí, porque esta caída podría ser ahora, pero podría ser en futuro o incluso más antes. O sea, es un error mío. No fueran... O sea, me puede juntar con COVID, pero es un error que es... ¿Es un error que piensas que podías haber salido que podía bajar al 0% los tipos de interés o por qué? No, me refiero a la... O sea, me podría haber evitado este gran caída si hubiera puesto, por ejemplo, esto, los más arriba. Ah, bueno, bueno. Eso sí es verdad. Ahí estamos de acuerdo. Entonces, mi bloqueo mental y mi incapacidad de asumir que he cometido este error, pues retrasaba esta decisión. Y entonces no cerraba la operativa y se cayó bastante. Entonces, al final de todo decidí empezar el test de 0 y ya cerré, ya empecé a operar bastante enfocada. ¿Y operando enfocado? ¿Operas ya con stop loss? ¿Cómo gestionas tus stop loss ahora mismo? Ahora mismo intento moverlo, porque cada teoría o estrategia es, en mi opinión, muy personal. Hay gente que le funciona mejor una estrategia y hay otra persona que le funciona otra. Yo opero en la que me siento más a gusto y entonces, por ejemplo, hay estrategia que dice 1 a 3 de beneficio-riesgo, no soy capaz de respetarlo. Y entonces, ahora mismo, con un poco de beneficio, muevo esto en la que si baja hacia abajo, pues por lo menos tengo ese margen de beneficio, pero en cambio dejo correr todo el beneficio que pueda. Ahora mismo estoy intentando hacer eso. Quizá tengo que abrir muchísima posición y salte un montón de stop loss o estos con beneficio, pero por lo menos me aseguro de que no tenga mucha pérdida. Genial. Pues, a ver, es una forma de gestión de riesgo buena, siempre y cuando luego lo que estés perdiendo no te duela mucho, porque aunque sea 1 a 3, siempre que no estés arriesgando demasiado, al final puedes manejar la posición y gestionarla. A veces podemos promediar al alza, añadir más posiciones a un beneficio o promediar a la baja si sabemos que hemos acertado, porque muchas veces sabemos que la tendencia superior es bajista, sabemos que estamos operando a favor de la tendencia, que estamos teniendo buenas perspectivas de nuestra operativa, pero el precio se ha dado la vuelta para marcar una corrección y a veces esa corrección es la que nos lo hace pasar un poquito mal. Entonces, el stop loss a veces es dinámico, siempre y cuando tengas claro que la estrategia que has diseñado tiene sentido. Pues, Weichin, me ha encantado conocerte y sobre todo el ver cómo sales adelante, es decir, manejas una estrategia interesante, la gestionas bien, tienes experiencia, eres súper joven y eso es algo que me encanta, y a la hora de caer tu cartera, pues entraste en pánico, aprendiste la lección y veo que has recuperado de forma considerable y ahora mismo estás muy estable. Me encantaría que diéramos tus referencias para que te puedan contactar. Puede contactar por redes sociales o incluso en Tarwinex, pero antes de finalizar me gustaría enseñar la página de checkout de Tarwinex. Es una función nueva que la verdad que muchas personas no lo conocen. Entonces, la página de checkout está en la esquina superior derecha, en compartir, en la que tú puedes sacar haciendo la copia. La verdad, está incluido muchas redes sociales en la que se puede compartir. Bueno, haciendo la copia y pega es la página anterior. Esta es mi página de checkout, pero cualquier persona con su Tarwinex se puede acceder de esta forma. Se puede visualizar su gráfica, su retorno, la posibilidad de un cálculo de beneficio con esta función. También indica aquí abajo la posición que ha entrado en Tarwinex. Para la persona que tiene activado los activos, también se puede visualizar el porcentaje. La verdad, es una carta de presentación muy buena de Tarwinex y lo tenemos gratuito en la página. Qué bueno. Pues, todos aquellos que estéis interesados, recordad, meteros en el checkout a ver los datos y si os costará entrar en lo que es el perfil de Weichin, WXC. Habéis visto ya los resultados, promediando un buen porcentaje de rentable y sobre todo aprendiendo de sus errores. Pues, me ha encantado tenerte, Weichin, y nos vemos en el siguiente. Muchas gracias por tu tiempo. Gracias a ti. Nos vemos en el siguiente episodio. No paréis de compartir todo el contenido que os damos y sobre todo, además, dar a conocer, dar likes y cualquier comentario, cualquier aclaración que necesitéis, por favor, nos la dejáis en el vídeo o en el podcast y la responderemos encantados. Un abrazo y hasta la próxima. Gracias. Gracias. Gracias.